Para poder invertir en la bolsa de valores necesitas una cuenta en una casa de bolsa. Tenemos nosotros una cuenta en la casa de bolsa Bursanet. Aperturamos nuestra cuenta hace casi un año atrás y hasta este momento tiene una rentabilidad nuestra posición en esta casa de bolsa de más del 70%. Mi nombre es Óscar Luévano y en esta ocasión vamos a echar un vistazo a nuestro portafolio en la plataforma de Bursanet. Además te voy a explicar paso a paso cómo puedes colocar una orden de compra o de venta. Limitada con una duración de varios días. Inversionistas, ¿cómo están? Este es el portafolio de Bursanet. Hemos hecho pocos videos sobre este portafolio, pero este video en específico también es para mostrarles algo que nos han estado preguntando varios de ustedes a través de los comentarios sobre cómo colocar una orden de venta a través de la plataforma de Bursanet, pero que sea una orden de venta que dure varios días. En este video les voy a platicar paso a paso cómo pueden ustedes hacer una orden de compra o una orden de venta limitada en la que la vigencia dure varios días y que no sea del mismo día, ya que a través de la aplicación celular solamente se puede colocar una orden simplificada de venta o de compra limitada y que tiene una vigencia de un solo día. Este portafolio, según la fórmula TIR, tiene un rendimiento en los últimos 12 meses del 73.49%, un excelente rendimiento. Dice este que el periodo valorado es del 15 de abril 2023 al 15 de abril 2024. La verdad es que aperturamos nuestra cuenta en Bursanet apenas el año pasado, en el mes de julio. Tiene menos de un año este portafolio y ha crecido de 20 mil pesos. Hicimos un depósito inicial de 20 mil pesos. Desde ahí no hemos hecho más depósitos y al día de hoy ya vale más de 32 mil pesos. Aquí por alguna razón nos aparece 31 mil 514, pero ahorita que les muestre vale más de 32 mil pesos. Aún así, si hacemos una división, los 11 mil 514 pesos con 64 centavos que ha subido desde los 20 mil pesos originales que colocamos, ha crecido 57.57%. Ahora les voy a mostrar cuáles son las posiciones que actualmente tiene este portafolio. La verdad es que no hacemos muchos movimientos en este portafolio. En este último mes compramos una acción de Tesla, la vendimos posteriormente y tomamos algunas ganancias, pero no hacemos tantos movimientos en este portafolio. Vamos aquí a donde dice detalle y aquí nos encontramos lo que les había comentado. Este portafolio en este momento tiene un valor total de 32 mil 103 pesos con 43 centavos. Dice que tiene un rendimiento de 4 mil 402 pesos con 83 centavos. Eso es a las posiciones actuales que tiene en este momento este portafolio. Si liquidamos todas esas posiciones sumando las plusvalías y minusvalías o ganancias y pérdidas una vez que hagamos la orden de venta, solamente por esas posiciones ganaría unos 4 mil 402 pesos. Ahorita les muestro cómo se ve ese punto. En cuanto a divisas, dice que tiene prácticamente 3 dólares. 3 dólares con 68 centavos a 16 pesos con 72 centavos. Una posición total de 61 pesos con 54 centavos. En fondos de deuda, que es donde se encuentra invertido la mayor parte del dinero que se encuentra disponible para comprar, son 1,898 pesos con 81 centavos. Este dinero ha llevado ya una variación acumulada del 0.27% y una variación diaria del 0.01%. Cuando ustedes depositan dinero en una casa de bolsa, sea GBM o sea Bursanet, ese dinero inmediatamente se va a invertir si ustedes no lo invierten. Si ustedes no lo colocan en ningún instrumento, en ninguna acción o fibra o ETF, ese dinero que tengan en su casa de bolsa se va a invertir automáticamente normalmente en un fondo de deuda, un fondo de deuda de GBM o de Bursanet o en algún reporto, en algún instrumento de renta fija que les va a generar a ustedes intereses todos los días y va a tener liquidez inmediata, ya que el dinero en las casas de bolsa no se puede quedar parado sin invertir. Entonces, este dinero se invirtió en 195 fondos de Actimber B, Actiren B, que en este momento tienen un valor de 1,898 pesos con 81 centavos y el restante se invirtió en dólares, 3 dólares con 68 centavos, que en este momento valen 61 pesos con 54. Del total de las posiciones en este portafolio, 93.89% está en acciones, 5.92% en fondos de deuda y en divisas del punto 19%. Ahora vamos a la posición en acciones. Estas son las acciones que actualmente tenemos en este portafolio. Tenemos una acción de Apple, de hecho, teníamos más acciones de Apple, decidimos venderlas, tomar algo de ganancias con esta última caída que hemos visto de Apple. Sabíamos que seguiría cayendo, ya que parece que se encuentra empezando una tendencia principal bajista. Dejamos simplemente una acción, más adelante esperamos recomprar otra acción de Apple cuando veamos la confirmación de un cambio de tendencia. Tenemos también 39 títulos de América Móvil. Esta es la que vamos a utilizar para hacer una orden de venta a varios días para poderles enseñar a ustedes cómo lo pueden hacer. Tenemos dos títulos de fibra CFE que compramos para hacer un video sobre cómo comprar fibras a través de Bursanet. Tenemos seis acciones de Grupo Gigante que nos regaló Bursanet por aperturar la cuenta con el código de una persona. Si tú aperturas cuenta en Bursanet y colocas el código OscarG152, que ese es nuestro código, Bursanet te va a regalar a ti 100 pesos en acciones. Eso hizo también con nosotros. Cuando aperturamos nuestra cuenta nos dio un poco más de 100 pesos. Nos dio seis títulos de 26 pesos cada uno, que al día de hoy valen 32 pesos. Ya tienen una plusvalía del 23.12% y valen 192 pesos. Tenemos también cuatro acciones de Google que en este momento tienen ya una plusvalía del 15.86%. En total tienen un peso de 10.540 pesos. Tenemos 10 ETFs del IBB peso que el día de hoy, al día de hoy, ya está con una plusvalía del 5.77%. Un título de Meta Platforms que tiene una plusvalía de casi 60%. Y cuatro acciones de la empresa Nike que al día de hoy tienen una minusvalía del 3.23%. Queríamos comprar una acción más, pero decidimos parar la compra ya que el día de hoy subió la acción de Nike y subió el tipo de cambio. En total, si sumamos toda esta plusvalía y minusvalía, nos va a dar este rendimiento que aparece acá, 4.402 pesos con 83 centavos. En cuanto a los movimientos que hicimos últimamente, les quería mostrar la acción de Tesla que compramos y posteriormente vendimos. Aquí aplicamos un poco de análisis técnico. Se encuentra en este momento la acción de Tesla en una tendencia principal bajista. Vamos a ver hacia acá. Esta es la acción que más ha caído dentro del índice SP500. Y en el caso de la acción de Tesla, compramos unas acciones de Tesla en días pasados, aprovechando que había llegado al nivel más bajo de este canal. Como podemos ver, se encuentra una tendencia principal bajista. Ya tiene algo de tiempo con esa tendencia principal a la baja. Y aquí podemos ver cuándo la compramos. Vamos a ver. Aquí podemos ver que la compra la hicimos el 19 de marzo 2024. Pagamos por una acción 2.722 pesos con 98 centavos, 19 de marzo. Y la vendimos posteriormente más adelante, el día 1 de abril, en 3.000 pesos con 20 centavos. Una ligera ganancia le tuvimos a esta acción de Tesla que posteriormente vendimos, estimados amigos inversionistas. Vámonos ahora a la cuenta principal donde vamos a colocar esta orden de venta. Es una orden de venta limitada que vamos a dejar varios días para que vean esta función y la puedan ustedes también poner en práctica. Vamos a escoger la acción que deseamos vender o comprar, cualquiera que sea el caso. Tenemos aquí la acción de América Móvil, que es la serie B. En este momento cotiza, o mejor dicho, nosotros la compramos en 15 pesos con 10 centavos. Vamos a colocar aquí una orden de venta. Si se fijan, automáticamente se selecciona el nivel de operación básica. Aquí solamente pueden poner un tipo de orden limitada y la vigencia es solamente de un día. Lo único que tienen que hacer aquí es escoger la cantidad de títulos y el precio límite al que desean vender. Aquí les va a aparecer el importe final y la comisión que les va a cobrar la casa de bolsa, que con Bursanet son 0.25%, hasta por menos de un millón de pesos al mes que ustedes muevan en esta plataforma. Para poder venderla y colocar una orden de venta o compra, por varios días deben escoger la opción avanzada. Una vez que escojas la opción avanzada, escoges el tipo de orden. En nuestro caso va a ser una orden limitada. Posteriormente, escogemos la vigencia. Y aquí tenemos varias vigencias. Tenemos asignación parcial o total, FAK. Asignación total o se cancela FOK. Acá vigencia a un día, que es la que se coloca automáticamente cuando escoges la opción básica. Vigencia hasta la hora definida, es la GGT. Y otra que se llama vigencia hasta fecha determinada, GTD. Escogemos esta. Aquí vamos a escoger la cantidad de títulos que deseamos vender. Vamos a vender todos estos títulos. O sea, es nuestra intención venderlos por completo. Y vamos a colocar el precio límite. Actualmente el precio de compra está en 15 pesos con 10 centavos, 15 con 11. Y el precio de venta que se está ofreciendo en este momento es 15.12. Nosotros vamos a colocarla a precio de venta 16 pesos. 39 títulos a 16 pesos precio límite. Vigencia, que es fecha determinada. Y vamos a escoger aquí el plazo. En vez de escoger un día, vamos a colocarle aquí 10 días a esta orden de venta. Y listo amigos, simplemente le damos confirmar. Aquí nos aparece, es una orden de venta. América Móvil, Serie B. Es un tipo de orden limitada, 39 títulos. 10 días hábiles es el plazo. Y a 16 pesos. La comisión que vamos a pagar en total por la operación es de un peso con 56 centavos. Y vamos a pagar un IVA por 24 centavos. El importe total es 622 pesos con 20 centavos si le damos en vender. Y listo, estimados amigos. Ya está confirmada nuestra orden. Se va a quedar ahí. Si en los próximos 10 días la acción de América Móvil sube hasta 16 pesos, se va a ejecutar esta orden de venta de manera automática. Y ese dinero va a quedar en nuestra cuenta de Casa de Bolsa, que es en este caso la cuenta de Bursanet. Si hasta esa fecha no llega la acción de América Móvil a cotizar en 16 pesos, ahorita como podemos ver, el de ayer estaba en 15.50. Si no llega a cotizar en esos valores, se va a cancelar automáticamente esta orden de venta. Y listo, estimados amigos inversionistas, es bastante sencillo. Este video fue bastante rápido. Es una actualización de las posiciones actuales que tenemos en este portafolio de Bursanet, que tiene ya una plusvalía, o mejor dicho, una rentabilidad interna de este último año del 73.5%. Esto con la fórmula TIR, con la fórmula TWR, tendría una rentabilidad total a este momento del 60.5%. Estimados amigos, de momento de nuestra parte es todo. Cuídense mucho. Si quieren que Bursanet les regale a ustedes acciones por hasta 100 pesos en su primer depósito de 1,000 pesos, cuando aperturen su cuenta por primera vez con Bursanet, coloquen el código OSCARG152 y Bursanet les va a regalar a ustedes 100 pesos en acciones. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, regáanos un like. Si no nos sigues, considera suscribirte. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima en otro video.